Los vecinos del barrio La Floresta, como una tres de la ciudad, muestran su preocupación por la actuación de un habitante de calle que suele escupir puertas y ventanas, como ha quedado registrado en cámaras de seguridad del sector. Que en un mal acto de irresponsabilidad, mal actuar, no sé cómo decirlo, sobre todo en este momento de crisis de salud que se encuentra en nuestro país, en nuestro municipio, donde se han aumentado los casos de COVID. Quiero demostrar que sí fue verdad que esta persona pasó sobre el frente de mi casa, escupió la puerta, la reja de mi casa. Yo la abrí un momento para que se ventilara la casa, la iba a cerrar nuevamente, pero en ese momento yo me encontraba con mis hijos en la sala cuando escuché un ruido extraño y era este hombre escupiendo mi casa. No sé y aclaro, por eso envío el video, si hizo en otras casas anteriores, solo lo hizo en la mía y hago énfasis en que llamé inmediatamente a la policía y el cuadrante de la policía del barrio La Floresta nunca vino. La respuesta de ellos fue que estaban en el barrio La Libertad y que ya venían y esta es la hora y nunca vinieron a preguntar qué pasó. Las autoridades ya están detrás del individuo a quienes buscan para que responda por una actuación que en tiempos de pandemia puede calificarse como una actuación delictiva.